¿Qué pasa con Antonio? ¿Qué pasa con Antonio? Porque estamos hablando de que ya ha comenzado una nueva licitación del festival de Viña del Mar y uno de los canales que ya públicamente ha dicho nosotros queremos estar ahí, queremos firmar pero esta vez... ¡La red! ¡La red! ¡La red! Oye, me llegué a tonar Depende, depende de que Antonella y yo digamos sí para la conducción y ahí tendrían que... Lo estamos pensando con Guacuito Podría la red empezar a nadie para el año próximo Queremos ser el tres hijo maravilloso Yo quiero ser curado Yo quiero ser curado No, 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 que va a entrar a la polémica Yo quiero ser curado Y la Yanis también Yo voy a tener la torcha ya Y la camisa Bueno, si me ponen la casa que tenía el diseñador, vale Me saqué Oye, sí, ya perdón El canal que sí públicamente ya dijo nosotros queremos estar ahí es Televisión Nacional de Chile Y de inmediato me van a creer que empieza a generarse... ¿Y quién sería el conductor? Ah, yo sé quién ¿Y quién puede ser? José Miguel Viñuela Bueno, eso es lo que crea Antonella Pero Antonio Bodano Ah, chuta ¿No? Histórico conductor del Festival de Viña del Mar En declaraciones con entrevista con el sitio de Internet Terra Él dice... ¿Saben qué? Si el festival se va a TVN yo creo que Julián tiene que ser el conductor ¿Mito? Porque José Miguel Viñuela no da el ancho ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Lo dice Antonio Bodano ¿Viste? En una entrevista para el sitio de Internet Terra Donde él dice... Le presta todo su respaldo a Julián Elfenbein Conductor del Matinal Autodenominado Matinal de Chile Buenos días a todos Donde dice... Él tiene que ser el conductor Él tiene que estar ahí porque tiene la trayectoria Porque tiene la experiencia Porque tiene además la estampa para ese tipo de conducción De hecho dice la altura Porque se parece más a Antonio Yo ya sé con quién Con Karen Dogenbaile No, si no puedo estar en la policía Karen Dogenbaile podría ser Pero a raíz de esto ya se empiezan a generar las primeras Prencillas entre quién puede ser el conductor Porque claramente José Miguel Viñuela también le gustaría Ya preguntémosle a nuestro invitado ¿Pero cuándo es el febrero del otro año? Chicuelos Preguntémosle a Íñigo ¿Qué piensa acerca de Si se diera este cambio de canal Digamos a cargo del festival Entre Julián Y el perfil de José Miguel Viñuela ¿Cuál ves más potente Para encargarse de la conducción del festival? ¿Cuál te gusta más? Bueno, ya listo Muchas gracias Julián es bueno Es lúdico Como que es simpático Y además tiene como Según mi punto de vista Tiene buena presencia ¿Cachai? Como el sentido que se viste bien Como que... O se viste distinto Es importante Que es un poco lo que tiene para mí Que por ejemplo Camilo Aga tenía eso Él se vestía bien Pero más allá de la esta Como que también jugaba con la ropa ¿Cachai? Como que había algo más Se lucía Igual que ella Porque obviamente Se lucen las minas Porque por los vestuarios Y eso Y en cuanto al manejo del público En cuanto al manejo de masa Entre Viñuela Que tiene ese toque más Como canchero Como más cercano Y Julián Eiffel Que está un poco más Desde el Olimpo Un poco Es que yo creo que cualquier persona Puede sorprender Igual el Viñuela Es simpático La gente Por lo menos cae bien ¿Cachai? Como que igual puede ser Oye y recordemos Que él en Mecano Movía masas ¿Cuál te gusta más? Sí, po Eh... ¿Cuál es Julián? Julián Yo creo que Julián le debe decir ¿Tú la ya cita? Yo los dos Fíjate Me caen bien los dos Tienes que elegir uno Ya, viste que sí Ya, dije uno Después de salir Ya, yo para variar un poco Porque encuentro que ya ha animado tanto Julián Yo voy por Viñuela Por Viñuela Sergio, ¿por quién vas tú? Viñuela o Julián 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 Eiffel ¿Ustedes, Chicuelo, desde Viña? No, tú Fred, Fred Fred, Fred Oye, yo por Viñuela Me parece que es lúdico Y ya que estamos en los tiempos Donde se necesita una espontaneidad máxima En televisión Y este es un programa de televisión, digo Reclama Perdón, que estoy un poco nerviada Me parece que Viñuela Ya, y Freddy, Guaguito Y Julián, que me acompaña A dar una vuelta en una victoria Claro Es muy simpático Ya, Freddy, Guaguito No, a ver, claramente yo creo que si TVN se llega a ganar la licitación Tiene más opciones José Miguel Viñuela ¿Y por qué tiene más opciones José Miguel Viñuela? Porque hay una dupla que el canal quiere potenciar A pesar de que no les ha ido bien con su programa festivalero Claudia Conserva y Viñuela Comercialmente llama mucho la atención Y es la dupla que el canal quiere potenciar Con un programa de concursos que van a hacer en la noche Y probablemente me imagino que ellos podrían ser Los animadores del festival de Viñuela Hay que tomar en cuenta que Karen va a estar saliendo De todo este proceso De las campañas presidenciales Como sabemos si va a ser primera dama Nadie lo sabe aún Entonces no va a estar tan involucrada En ese tipo de cosas Y Claudia con José son Son la dupla que la podría llevar dentro de TVN Oye, pero Claudia Conserva cayó parada ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Una! Oye, pero tengo una duda La gata, la gata fera Sí, tengo una duda Si va a estar Si va a estar La Claudia Se supone con Julián El Perú Durante todo el año Pero por eso digo ¿Cómo no sabes algo así tan obvio? Por eso digo que no sabemos Si Karen va a ser primera dama No, así es broma No, no, pero Ya, pero escúchame Si no es primera dama Pero estuvo afuera Y Julián con la Claudia Hicieron súper buena dupla ¿Qué pasa entonces ahí con Viñuela? ¿Un trío? Vamos, vamos Por eso acabemos la imagen del festival Un trío Un trío sería bueno Sería bueno Oye, no se hago los hallas ¿Y usted, Antonell, iría? ¡Chan! No No, mira Al trío A mí Viñuela me gusta Y también me gusta Julián Pero de repente Viñuela Es más pelusón Sí, es necesario Un poquitito Bueno, ustedes están diciendo El otro día Que encontraran terrible Que la Eva fuera tan Tan así como tan ¿Quién dijo eso? La jazz La jazz No, no, no No, no, yo dije Yo no dije eso A mí me encanta que ella baile Que sea y charachera Y todo eso A mí lo que no me gusta Ese tema Claro Ese tema doble sentido Que se ve forzado Cuando empezaba Lo que era en corto Largo Por el tema del beso Cuando empezó con esa cosa Del beso Véngase pa'cá ¿Qué es eso? Siempre el festival de Viña No es Napoleón Concallao No Napoleón Concallao Lo dije que Súper bien Le cayó el carnet Quizás no habían así Pero ahora El festival de Viña Es un festival popular igual Sí, es verdad Es un festival popular Es para el pueblo Entonces también eso funciona Para el pueblo Pero no ha funcionado mucho Para eso No, no Es bueno que el sentido Bueno, a ver Históricamente Para mí yo Ninguno como Antonio Godanovich O sea, Antonio tenía esa cosa ¿Te gusta Iñigo Antonio Godanovich? Sí, él hacía muy serio ¿A mí me gusta Iñigo? Es agotador Y para qué también O sea, para ellos Debe ser agotador ¿Te parece que Viña le iba a decir ¿Te parece que Rafael Araneda y Eva Gómez Lo han hecho bien? Es que no lo he visto el festival Ah, no lo has visto, sí No lo he visto Pero... No te han perdido nada No, ya, ya, Iñigo No podrán hacer las primarias Mira, es que Iñigo nos dijo Llegando que no tenía televisor En su casa Y esta cuestión Yo no la puedo ni creer Entonces no me cabe en la cabeza Como que no ha visto el festival Como que no tiene televisión Como que no ve televisión El Iñigo tiene un trinitron Reconócelo No, se lo boté hace rato Lo ha liquidado, lo ha liquidado Un trinitron Le da vuelta con el alicate